...tiempo, mi hermana también. Mi abuelo sufrió 14 años de una enfermedad con mi mamá. Hace poquito, justo trabajo, por el tema de mi hermanita. Se accidentó mi papá. Y decía que él no valía nada. Obvio que le creo que la hermana está enferma. Obvio que le creo que vive en la Villa 31. Pero de ahí a que gane mañana el premio, ahora va a un comedor para nene. No sé si le creo que haría eso. Para mí sería de viaje. ¿Viste cuando vos decís, no hay una, contó una oración? Y ya eso lo unió a otra cosa trágica. Hay dos opciones, entonces. Que Mariano vaya a plaza o que Mariano vaya a plaza. Y en lugar de reemplazar Mariano, lo primero que resuena es Angie. ¿Por qué? No porque nosotros queramos que vayan, sino porque es lo que ellos quieren hacer y nosotros dependemos de los votos de ellos. ¿Está claro? Yo no sé si la votaría. Cuando entraste vos, no sé, vos sos re contenta. Cuando contaste toda tu historia y todo. Yo prefiero mil veces que estés vos a que... acá hay mucha gente superficial. Para Angie. Porque siento que lo puede sacar a Mati. Tampoco le quiero votar. Con Angie tengo la mayor consideración. Yo soy con Llorín y el confesionario, con Angie. Mi voto es para Angie. Todavía no logro entender si es un personaje lo que está haciendo, pero la personalidad no me cierra. Todos le creemos acá adentro. Yo no sé si el 100% es lo que me dice. A nivel juego y en personalidad, Mono me está dejando algunas cosas que decías. Me está haciendo ruido alguna cosa. Alguien que me dice no me cerraba, que gastara tanta guita en una facultad que es muy cara. iPhone 5, celular de 11, 12 lucas, viviendo en la bici. Yo no quiero volver a la bici. Damiro está haciendo mérito para ICC. Está jugando como todos. En primer lugar, mi voto es para Angie. Hay que dar dos votos a claramente, ya todos saben, Angie. Yo siento que ahora si no ganaría yo, me gustaría que ganes vos, los primeros dos votos van a ser para una persona que ahora es mi competidora. Los dos primeros votos van a ser para Angie. Angie. Estás nominada. ¿Te sorprendió el voto de alguno? No. No, no. Te lo imaginabas. Sí. Y acá es un poco lo que dice Diego, ¿no? Porque Brian y Marian te cruzaron, pero te votaron. Vos tenías una estrategia y votaste a Fernando y a Mariano. En el cruz anterior, ya Marian, Fernando y Francisco, creo que ya me habían dicho que yo iba a placa. Y empecé a decir, ¿cómo voy a ir a placa? Ah, esto es un complot, decía yo entonces. Y después dije, ah, bueno, entonces si voy a placa igual, ¿qué hago? ¿Me quedo como una pelotuda de brazos cruzados? Voy a aclarar, mal usada la palabra complot, porque vamos a ver a lo largo del debate todas las especulaciones. Sí, especulábamos. Déjame terminar. Si hacemos mirada fina en cada una de las especulaciones, podría llamarse complot. Pero como se especula, de todas las posibilidades no es complot, ¿sabés? Sí, sí. Pero uno estando adentro, te dicen, vas a ir a placa igual, uno dice, entonces es complot. O sea, no estoy afirmando que fue complot. Ah, sí, es un mea culpa. Igual yo creo que Brian nunca lo hubiera votado si vos no hubieses hecho lo que hiciste en la placa, ¿no? También un poquito de mea culpa. O sea, también me dijo Francisco, ibas por un tubo a la final. Y yo dije, ¿cómo voy a ir por un tubo a la final? O sea, él sabe todo. Es una expresión. Él sabe todo. No, es una expresión. No, pero te estaba dando algo a favor. ¿Se entiende? Una expresión más por un tubo a este tema. No los creo. No los creo. Ahora, lo que con la historia de vida bastaba para llegar a la final. Yo a la final, por ejemplo, vas derecho. Sí, no los creo. No los creo. Ellos te venían a vos en la final junto con Brian por las historias que tienen cada uno. Lo que comprueba es que con la historia de vida no se llega a una final. Sí, no, no. Si después te mandás toda la... Es importante la convivencia. Sí, sí. Gastón como la ves a Angie como jugadora. Pésima. Horrible como jugadora. Me parece que durmió toda la estadía del programa, que no hizo nada, que se despertó en esa gala porque se veía en placa y que encima la única posibilidad que tenía es de tener un poco de empatía con el afuera, la cagó toda al decir todo lo que dijo en esa gala. Yo creo que se fue dejándose a ver por lo emocional también. Tuvo que ver en el juego. Y a pesar de que sabía todo de la afuera. Pero eso te mata en el juego. Si vas a jugar tenés que hacer frío. Vos gritando por marcuernas. Estás gritando por cualquier cosa. Bueno, pero dicen frío. Matías es frío y lo matan igual, así que no. Bueno, vamos a hablar de Matías. Se viene la próxima gala de...